Ángela, tener familiares en tu equipo de ventas puede causarte problemas con la familia completa. ¿Quieres formar un equipo de ventas tan apasionado y comprometido como tú lo eres con tu negocio y tus productos? Imagina que tus vendedores trabajen con la misma pasión y amor que tú sientes por tu empresa, transmitiendo esa misma energía positiva a cada uno de tus clientes. ¿No sería maravilloso? Ahora imagina por un momento que puedas clonarte o duplicarte y tener varios tú en tu equipo de ventas. Imagina que cada uno de tus vendedores tenga la misma pasión, dedicación y compromiso que tú tienes por tu empresa. Sería increíble, ¿verdad? Pues, aunque parezca imposible, esto es algo que puedes lograr. Como lideresa de tu empresa, es importante que transmitas tu pasión y amor por tus productos y negocio a tu equipo de trabajo. Y lo plasmes, conservándolo en un manual con un método para que formes un equipo extraordinario. Ahora los vendedores, con aspiraciones extraordinario, participarán en un grupo con entrenamiento extraordinario. Si les haces sentir la misma emoción que tú tienes, lograrás que se sientan más comprometidos y motivados, lo que se traducirá en un mayor éxito para tu empresa. Involuca a tus vendedores en todo el proceso de la empresa, desde la creación de los productos hasta la estrategia de ventas y tácticas. Hazles ver el impacto positivo que su trabajo tiene en la empresa. Permíteles compartir sus ideas y opiniones y hazles sentir que son una parte vital del éxito de la empresa. Recuerda que el éxito de tu empresa depende en gran medida del compromiso y la pasión que tengan tus vendedores hacia su trabajo. Hazles sentir el amor que tú sientes por tu negocio y verás cómo se convierten en un equipo de ventas apasionado y comprometido, que hará crecer tu empresa como nunca antes. Si mi respuesta a tu pregunta no es precisa, házmelo saber por favor. Suscríbete ahora a mi canal y pregúntame cómo resolver tus retos y comienza tu camino hacia la grandeza. Un gusto contestar.